A Guayaquil arribaron seis cabecillas de las bandas finales. La sacra que ocurre el mes en la cárcel de Santo Domingo de Los Áchilas. Son los mismos actores los que hace un mes en la cárcel de Turi, en Cuenca, participaron. Entre los privados de libertad está Alia Sanchundia, un reo de alta peligrosidad, que en abril estaba recluido en La Roca, la cárcel de máxima seguridad del puerto principal. Sin embargo, el 30 de ese mes recibió una medida cautelar que le permitió ser trasladado al reclusorio de la provincia Sáchila, bajo el argumento de que era maltratado. Por eso, un juez consideró que su vida estaba en peligro. La inteligencia penitenciaria sabía que su presencia en esa prisión iba a generar incidentes. Sí se conocía, esa alerta estaba pendiente, y a eso obedece que al menos se tiene una capacidad de respuesta. Pero también Alexander Quesada, conocido como Alia Sariel, cabecilla de la banda narcodelicta Los Lobos, se favoreció de un habeas corpus el pasado 26 de abril. Eso le permitió salir de La Roca y ser trasladado a la cárcel de Cotopaxi. De lo que observo, el SNAI, en el caso del señor Quesada, ha presentado varios escritos, todavía no consta el recurso de apelación. El director del servicio que atiende a los privados de libertad, SNAI, reprocha la decisión de los jueces. Debido a las decisiones judiciales que no nos dejan administrar los centros de rehabilitación, acorde al nivel de peligrosidad de la persona privada de su libertad. Sin embargo, la presidenta de la Corte Provincial del Guayas hace una observación. Los jueces no son responsables de verificar la seguridad de las cárceles. Así desde enero hasta el 21 de abril de ese año. En Guayas, la Corte atendió 124 solicitudes de habeas corpus, las cuales 40...